Ana Belén Cordero, ¿qué tal? Gusto en saludarla. No sabe la cantidad de información que me ha llegado como complemento tras lo que usted divulgó esta mañana, que la empresa Hanrin aseguraba que les pidió 80 mil dólares, uno de los que mencionó usted, que las extorsionaba, y sin embargo ellos no dicen de nada, de la minería ilegal, en fin. ¿A dónde apunta esta nueva denuncia suya? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Efectivamente, mire, yo denunciaba hace pocos días esta mayoría aparente nueva desestabilizadora en la Asamblea Nacional y decía que podrán tener los votos, pero no podrán tener nunca la decencia. Y mire, el asambleísta Mario Ruiz, que aparentemente le cayó el guante, me conminó ayer, así lo dijo, le conminó a que usted denuncie o presente los nombres. Y mire, yo tenía ya esta información hace un par de días, hace un par de semanas, y dije, bueno, me conminas, pues aquí está. Esta es la información que tengo, ¿no? Y este señor, este asambleísta, él es el principal, digamos, la principal persona que le interesa aquí en la Asamblea Nacional crear una comisión ad hoc, entre comillas, multipartidista, aunque ya existe una comisión de biodiversidad, para revisar las concesiones mineras, ¿ok? ¿Cuál era el interés del señor? Si él se opone a la minería. Ah, pero ahora nos damos cuenta que no solamente se opone a la minería legal, porque le encanta la minería ilegal. Esta recibera, estos cuadernos, y este informe de inteligencia sobre temas mineros, dan cuenta evidente que el asambleísta Mario Ruiz ha tenido directa relación con la minería ilegal en Buenos Aires, y que los mineros ilegales entre Buenos Aires, Napo y Saruma están directamente relacionados. Ana Belén, de paso, le ratifico la invitación que tenemos mañana, 22 horas, lobby del Marriott, Quito, para ser en vivo, ver a su manera y poder ampliar esto mucho más. Me hace ir usted allá, porque no puede usted venir acá, y yo la comprendo por sus tareas, ya la vez anterior era por el chiquitín. Ahora, escuchemos un rato a qué se refiere Ana Belén Cordero. Esto fue lo que dijo Mario Ruiz al refutarla a ella. Obviamente ahora ya sabemos que estos abogados, que son los que presentan acciones de protección en Quito, en Ambato, para que las empresas transnacionales utilicen nuestra policía como guardia privada de la empresa, y arremetan contra el pueblo de Buenos Aires, contra Cahuasquí, contra las naves, contra Dulce Pamba. Entonces, estos abogados ahora tratan de poner una prueba. Yo también me voy a inventar para poner un cuaderno, en el cual diga que la señora Ana Belén Cordero ha recibido tales, tales cantidades. Eso no es así. Aquí las pruebas tienen que presentarse como tienen que presentarse. Tienen que presentarse en la fiscalía presente. Aquí están mis cuentas, mis teléfonos. Revisen todas las cuentas. Yo le autorizo a la señora fiscal general del Estado que revise mis cuentas, las cuentas de mis padres, de mis hermanos, de mis familiares, a ver si hay algún depósito irregular. Y Ana Belén Cordero respondió en un tuit, ¿Acaso que las coimas se depositan en las cuentas corrientes? ¿Está segura usted de la autenticidad de esa referencia, de lo que da cuenta ese cuaderno Ana Belén? Mire, Carlos, esta documentación, y para que la ciudadanía que nos escucha conozca, Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, se encuentra muy alejada de la ciudad, digamos, de donde está la policía, de donde pueden, digamos, aprender en flagrancia estos delitos. Sin embargo, los militares se encuentran haciendo redadas de control. Y dentro de estas redadas de control, incautaron, por supuesto, maquinaria y algunos elementos de mineros ilegales. Mientras, sin cautación, encontraron estos dos cuadernos que me hicieron llegar. Estos dos cuadernos, no es coincidencia los nombres que aparecen ahí, No es coincidencia varios nombres que yo lo entregué a la prensa directamente para que saquen sus propias conclusiones. No solamente está Mario Ruiz y el que dice ser su asesor. Están variados. ¿Se cortó la señal de internet un ratito? Ya, siga. Perdón, un segurito se me fue el internet. Sigan, Avelén. ¿Están varios? No hay problema. Ya. Incluido, hay varias personas que dicen ser luchadores del medio ambiente, defender el agua, etcétera, ¿no? No está solamente Mario Ruiz, está el ex gobernador de Imbabura, Marcelo Simbaña, también. Y, mire, yo creo que esto es una evidente muestra. No necesariamente prueba, y eso lo dije claramente, no necesariamente prueba contundente de que hay corrupción. Pero sí para que la señora fiscal evalúe todos los elementos, junto con la investigación que seguramente estará haciendo en la provincia de Napo y, bueno, de Imbabura y demás, por estos productos de minería ilegal. ¿Qué nexos tiene la minería ilegal con las autoridades o con el poder en la Asamblea Nacional, en este caso con asambleístas directamente? Ahora, esto coincide con una publicación reciente que hizo Cristian Zurita sobre lo mismo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Cristian Zurita tuvo acceso a la misma documentación que yo tuve acceso y él cuenta a mayor profundidad la historia de derechos. De hecho, hay nexos, y en esa publicación de Cristian Zurita se ve que los nexos entre los mineros ilegales, entre Imbabura, entre Napo, entre Saruma, son los mismos, trabajan juntos. De hecho, en este cuaderno y en esta recibera se condensan todos los nombres de los mineros ilegales que entre ellos se comunican y luego se reparten. Este es un negocio de aproximadamente 600 mil dólares semanales. Es un negocio redondo. Dios santo. Ok. De paso, Roberto Aguilar también recuerda que Mario Ruiz es uno de los cuadros más ruidosos de Pachacuti que en la Asamblea, según sus términos. Vuela alto, se inventó una comisión de minería y quiso alzarse con la presidencia. Esto en una columna de opinión reciente. Ahora, ¿a dónde apunta esto? Usted le está echando un exocet a la quilla del barco que dirigen los radicales de Pachacuti que asociados con UNE y con el PSC, para lo que domina a Guadalupe Llori una conspiración. ¿Considera que esto frena aquello? Mire, yo no lo hago necesariamente por frenar. Si esa es una consecuencia directa de mis denuncias, en buena hora, porque yo respeto el orden establecido y el orden democrático, en este caso elegido en el mes de mayo del 2021, donde se eligió a la presidenta Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea. Pero si esa es una consecuencia directa, en buena hora. Mi obligación es denunciar la información que llega a mi poder y que directamente me fue pedida que yo, me combinaron a que yo denuncie estos temas, mismo lo hizo y yo respondí. Ana Belén Cordero, hasta mañana a las 22 horas en vivo por TC Televisión, en ver a su manera. Gracias por su tiempo. Sé que están en el juicio político a la superintendenta de bancos. Así es. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos mañana. Buenas noches.